Es la hora de presentarles el programa de folclor ideado para ti Folclor y más Turismo Sector agropecuario Cultura Tradiciones panameñas Historia e innovación Esto y mucho más es Folclor y más Bienvenidos ¿Qué tal amigos? Les saluda Sixto Delgado Jr. Me encuentro acá en Ciudad de las Tablas Y desde aquí voy a presentarles el programa de folclor ideado para ti ¡Folclor y más! Un programa para la gente Que le gusta el acordeón La hierra, los o los bailes, lo mejor del interior Folclor y más Folclor y más Folclor y más consisto Delgado va a empezar El programa cultural que recorre la región Presentando sus segmentos que nos llenan de emoción Folclor y más consisto Delgado va a iniciar Bueno amigos y amigas y para iniciar el programa del día de hoy Vamos a iniciar con Conociendo al artista La segunda parte de la entrevista A el gorrión de la montaña Don Artemio Bebito Vargas Gracias al licenciado Reinaldo Adán García Distribuidor autorizado del T Divina ¡Veamos! Yo siempre he amado el canto de la décima Siempre he amado la literatura Pero como mi fuerte O el fuerte de nosotros los Vargas Ha sido el canto Yo dejé dos cosas muy importantes En segundo plano Que fue la literatura Y la instrumentación Y es un consejo que le doy a A todos los nuevos valores O los nuevos cantores que quieran empezar a cantar Que se necesitan tres cosas para ser un cantante de este género Un género muy difícil Que es tener la materia prima de la voz Y cultivarla Segundo Aprender mucha décima Pero más que aprender décima Aprender los Los virtuetos O secretos del idioma Porque nuestro idioma español es muy extenso Extenso No Porque hoy día el cantor solamente no canta por cantar Porque se aprendió una décima Sino que también tiene que conocer De la improvisación como decimos en Panamá Pero la palabra correcta es el repentismo Porque en el 78 en adelante Entraron dos improvisadores muy buenos Que nos obligaron a los que A los que cantábamos décima aprendida Nos obligaron a improvisar Pero como yo tenía Aproximadamente 28 o 30 años Yo entré en ese proceso De la improvisación De la improvisación Esos que entraron fueron Miguelito Rivera y Moyo Cisnero Ellos cambiaron Como el curso El curso Es el normal O común De las cantaderas En ese entonces Que los caminos Eran de penetración Que O sea No había las facilidades Que hay ahora ¿Cómo Hacía el poeta O ustedes Como Como Trovadores Para Poder Obtener los versos De esa manera Muy difícil Yo recuerdo Que en esa época Había un poeta Que le decían Gerardo Salazar O Salazar Y yo Me fui Por el loro De la miel Bajé al loro Aproximadamente Una media hora Caballo Del loro Pasé A Ori A Los Castro Me dijeron Que Ori Arriba Por Los Marañones Yo te voy a decir Estaba más arriba De la tierra De mi bisabuelo Sí Más allá Más allá Porque no había Poetas No había Literatura No había décimas Entonces Y cuando llegué Ya era tarde Eran como Las tres Cuatro De la tarde Y el señor Me sacó Un cuaderno Viejo Dice Copie las décimas Que usted pueda Aquí Si copié tres Fue mucho Porque ya Se me hacía De noche Y tenía que volver Para atrás Dos horas A caballo Para atrás Ayudó mucho La décima Y la copla De Panamá Que Donde el señor Manuel Zarate Manuel Fernando Zarate Compiló Casi Todas las décimas Campesinas De Herrera Y los Santos Y parte De Veragua Él compiló Pero ese era un libro Que todo el mundo No lo podía tener Todo el mundo Tenía el acceso Si no tenía acceso A ese libro Entonces nosotros En la miel Imagínense La décima En Panamá Vino por Vino La religión La trajo La iglesia La trajo Pero Se Se Asentó En los Campos En los Campos No en las Tierras La gente Del campo Que a tal Punto Que Que la gente La cantaba Sin conocer Los recursos Literarios Que tiene La décima Que exigía La misma Si Solamente Ellos Se regía Por la rima La métrica y el sentido. Y entonces fallaban en la métrica por darle sentido a la décima y fallaban en la rima por darle sentido. ¿Cómo fue crecer en una familia llena de artistas que se fueron forjando con el tiempo? Hablamos de su padre. Bueno, papá era un hombre alegre, pero era un hombre... casi que yo salía a él. Él era un hombre que le gustaba la parranda, él era un hombre muy inteligente, él tocaba violín, pero él no tocó violín para ser un músico de violín, simplemente tenía la habilidad de tocar el violín y si había una curacha, como decían antes, una fiestilla de campo, él tocaba sus 2, 3, 4 piezas que se sabía. Y era un hombre curandero, era un hombre muy hábil, era un hombre... entonces ya después Toñito, mi hermano, creo que como fue en el 65, 66, que él emigró para Panamá, porque Toñito siempre fue un hombre formal y que el sueño de él era ser un profesional. no tanto de la décima, sino un profesional graduado. Y bueno, él se fue a Panamá a eso, pero tenía la chispa del canto del canto. Y entonces él fue a esa cantadera allá a Panamá, donde estaba Agustín Min Acevedo y otros cantores viejos, Héctor, Héctor de Monagrillo y eso, según me han contado. Y entonces esto, tuvo la oportunidad de grabar Paloma de la Rosada. O un ícono. Con esa, con ese, con esa grabación, él se hizo famoso. Por esa voz dulce, que creo que, creo, Modetti aparte, que es la voz más dulce que ha tenido la décima Panamá. ¿Qué les pareció conocer a este gran artista de la farándula típica panameña? Don Artemio Bebito Vargas. Le enviamos el saludo a toda la familia Vargas y, por supuesto, a la señora esposa de Bebito Vargas, nuestra gran amiga Vidian. Esto fue Conociendo al Artista. Vamos a un pequeño cambio comercial y pronto regresamos con el programa de Folclor ideado para ti. Folclor y más. Té Divina es la combinación perfecta de plantas y hierbas 100% naturales y orgánicas. Tiene un sabor suave y agradable, con ingredientes poderosos, escogidos a la perfección. Consulte con su distribuidor autorizado, Reinaldo García, 69636727, porque desintoxicar tu organismo hace la diferencia. Ubicado en la avenida Belisario Porras, en la ciudad de Las Tablas, se encuentra El Punto del Bordado, una empresa familiar con el respaldo de más de 30 años en la industria textil. En El Punto del Bordado ofrecemos lo mejor en bordado, uniformes, sublimaciones, serigrafías, con los mejores acabados en suéteres, camisas, t-shirts, abrigos, gorras, pantalones de trabajo, toallas y uniformes de trabajo para diferentes profesiones. Contáctanos en nuestro Instagram, arroba El Punto del Bordado y al WhatsApp 6318 1450. Cotiza con nosotros, su propietario Leonel Herrera y familia los espera en El Punto del Bordado, uniformes y más. Para los amantes del folclor y de la infinidad de cadenas y prendas que conforman el joyero de la pollera, en el 2020 se crea Avelina y Filigranas, empresa dedicada a la confección del joyero típico parameño. Prendas en oro y plata bañada en oro de 24 quilates, fabricada por las manos de orfebres expertos. Contáctanos 6555-9161 6555-9161 Búscanos en Instagram como Avelina y Filigranas. El buen gusto nos distingue. ¿Necesitas materiales de construcción? En Ferretería Los Amigos, puedes encontrar todo en materiales de construcción y ferretería en general, como plomería, electricidad y demás. Visítanos en la Villa de Los Santos, vía La Nestlé, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Comunícate al teléfono 923-0456-923-0456. Ferretería Los Amigos, espera por ti.